a veces empezar un vídeo es más difícil de lo que os parece porque una tiene que hacer una entradilla en la que explique brevemente cuál va a ser el contenido del vídeo pero cuando estoy haciendo la entradilla me doy cuenta que ya os he puesto en el título de que va el vídeo y entonces no hay ninguna sorpresa y aunque yo le ponga mucha emoción al asunto me siento como un poco tola y hola qué tal bienvenidos a un vídeo más del canal antes de empezar a hablar de localizadores gps hay que dejar varias cosas claras no existe el antirrobo efectivo de hecho si alguien se propone robarte la moto te la va a robar te pongas como te pongas eso qué quiere decir que no existen los antirrobos bueno podrías tener a un policía apostado en tu moto todo el día y con eso quizás evitarías que te la robasen pero en realidad tampoco porque si se encabezona en que te quieren robar la moto te la van a robar te pongas como te pongas y hagas lo que hagas por tanto todos los dispositivos que supuestamente son antirrobo no lo son como tal y no van a poder impedir que te la roben ahora bien sí que van a avisarte de una manera o de otra que algo está sucediendo en tu moto para que puedas actuar en consecuencia yo bien salir de escopeteado detrás de la moto a ver qué le está pasando o simplemente no hacerle caso porque sabes que lo tienes todo controlado otra cosa importante es que cualquier dispositivo que tú vayas a colocar en la moto de localización gps o antirrobo como le quieras llamar lo vas a tener que colocar en la moto y eso quiere decir que lo vas a tener que esconder en alguna parte y si los ladrones son un poquito avispados lo primero que harán es desmantelarte la moto para intentar localizar cualquiera de estos dispositivos en un coche o en un vehículo de cuatro ruedas en general los recovecos y los rincones donde puedes esconder un dispositivo gps son muchísimos es muy fácil esconder un dispositivo de este estilo y que no lo encuentren en una moto que supuestamente son más compactas y que lo que se busca siempre es minimizar el peso y por tanto que esté todo lo más juntito posible es muy difícil que podamos esconder un dispositivo con eso quiero decir que no le pongamos nunca un dispositivo antirrobo o un dispositivo de localización gps a la moto porque lo van a encontrar y porque no va a servir de nada no al contrario yo creo que todo el mundo deberíamos llevar algún tipo de localización gps en las motos porque son inmensamente práctico lo que no podemos hacer es depositar toda nuestra felicidad o nuestra tranquilidad en la llevanza de un localizador gps dicho esto que tiene el monimoto que no tengan los demás dispositivos gps de entrada un nombre súper gracioso monimoto a mí me dan ganas de hacerlo como en beatlechoose monimoto 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 pero aparte de eso tiene otras características que lo hacen especialmente interesante no va conectado a la batería y eso amigos míos para las personas que o bien no queréis conectar nada a la batería porque tenéis motos nuevas y no queréis que nada pueda alterar la garantía de la moto porque en realidad los fabricantes si tienes un problema con la moto pero hay un dispositivo conectado a la batería te podrían echar para atrás la garantía o aquellas personas como yo que no sabéis toquetear la batería porque nunca sabéis cuál es el botón rojo y cuál es el negro este tipo de dispositivos que lleva su propia batería y que no se conecta directamente a la de la moto es la solución yo he recibido este que la verdad es que no lo ha abierto todavía cuando abres el monimoto tienes las bridas porque obviamente como no va conectado a la batería de la moto y no va instalado tú lo vas a poder colocar donde quieras el mando que es el que deberemos llevar encima que detectará la unidad central que está aquí dentro y el mando si están juntos todo está ok y si se paran en teoría saltará la alarma o el aviso y la unidad central que es lo que debemos esconder en la moto las baterías que lleva el monimoto que son las que le dan vida son dos pilas y eso también es maravilloso porque permite que los inútiles como yo o las personas que como yo van todo el día de culo y no tienen tiempo para ir buscando una batería porque no sabe cuál es puedes comprar las pilas en el supermercado cuando se agoten y santas pascuas con lo cual tenemos estas tres cositas lo único que hace falta es instalarlo en la moto bajarte un app configurar la app para que los tres dispositivos móvil en la unidad central y el mando a distancia funcionen y ya está también está muy bien el sistema de alertas que tiene el monimoto porque no te manda una notificación al móvil sino que te llaman por teléfono muchas veces las notificaciones o no las oyes o vas despistado en cambio una llamada de teléfono que está continuamente llamándote al teléfono puede que sea mucho más efectivo que otros dispositivos que de hecho yo os he enseñado alguno en los que lo que te entra es una notificación al móvil en cuanto al sistema de localización el monimoto funciona de dos maneras lo puedes configurar para que la localización te la marque cada cinco minutos si tú estás con la moto lo pones así para que gaste el mínimo de sus propias baterías o te lo puedes configurar para que te avise cada minuto si te han robado la moto y lo que quieres es seguir la pista una actualización cada minuto es eterno y te ansia muchísimo no tengo yo muy claro que si te marca la localización cada 15 o 30 segundos te va a cambiar mucho el cuento la verdad no lo sé pero sí que sé que si te acaban de robar la moto que parece que te hayan arrancado un riñón un minuto de tiempo para esperar que el que la app te vuelva a marcar la localización de tu moto puede parecer mucho tiempo otra cosa importante para que el sistema de localización funcione el monimoto lleva una tarjeta sim y obviamente eso implica una conexión con las con las centrales de telefonía y de ahí que a partir del segundo año tengas un mantenimiento de tres euros al mes porque si no no te podrían garantizar la conexión gps hay dos versiones de monimoto el mm5 y el mm6 el mm5 que es el que tengo yo aquí te permite conexión en toda europa y eeuu con velocidad 2g y el mm6 que es un poco más caro te permite conexión eeuu europa asia a velocidad 3g en ambos casos el mantenimiento es el mismo y una vez explicado cómo funciona el monimoto lo que voy a hacer es instalarlo en mi moto y que eduart que todavía no ha llegado se la lleve para que vea cómo salta la alerta cuánto tarda y todas esas cosas que al final son súper importantes a la hora de elegir un dispositivo de localización gps para la instalación hay dos bridas que son reutilizables la unidad central y el mando a distancia la unidad central hay que instalarla en la moto esconderla donde puedas importante y recomendación hacerte la descarga de la app primero para que le eches un ojo a las instrucciones porque si instalas la unidad central y luego te descargas la app te darás cuenta que te dice abra la unidad central y quita el plastiquito de las pilas y así no tendrás que hacer dos veces como yo para abrir la unidad central hay hasta un vídeo porque yo le estaba aquí tirando así un buen rato ya hay que quitar el plastiquito y ya vale ahora pasamos a la app vale siguiente aquí está el vídeo de como tal la tarjeta sim ya está puesta hemos quitado la banda de plástico no parpadea nada pero lo vamos a dar por válido esta es mi llave no tiene protector de plástico siguiente está todo cerca si buscar compruebe el número de serie muchas as hace 66 si el nombre de su vehículo a su lista motocicleta siguiente conectando quiere enlazar enlazar actualiza ahora actualiza ahora después de tres veces vale conectando cargando es que no os hacéis la idea de lo inútil que soy vale el monimoto se ha actualizado con éxito siguiente conectando y ya está entonces una vez hecho todo esto ya lo puedo esconder en la moto y te recomienda que lo pongas en determinados sitios ok vale vale a mira y ahora me pone aquí el nivel de batería que está listo la llave que tengo y la batería ok perfecto pues nada ya lo pongo vamos a instalarlo yo lo voy a poner aquí debajo con las bridas veis que las bridas son de estas reutilizables para las que tenemos uñas bastante malo para el resto de los mortales será súper fácil bueno son muy muy poco mañosas son muy muy poco mañosas y el otro paso por aquí lo podéis poner muy 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 fijado poco fijado yo no lo voy a apretar mucho porque luego si lo tengo que toquetear con las uñas no puedo ya está una vez tienes instalado el monimoto en la moto si la moto se aleja del mando te tiene que entrar una llamada de teléfono avisándote que hay un movimiento no autorizado que hay que algo le está pasando a la moto para que tú vayas a verla o decidas lo que tienes que hacer y eso es lo que voy a probar ahora con edward que es el que está soportando la cámara que se va a llevar la moto a ver qué pasa yo me quedo con el móvil ahora se me verá borrosa pero da igual el móvil y el cachirulo fijaros ahora me está entrando una llamada de suecia que es el monimoto voy a ver qué pasa si la cojo vale no no la puedes coger la llamada pero te entra una llamada avisándote de que algo está pasando aquí me pone en la app aviso azulita se está moviendo voy a poner comenzar espera comenzar rastre activo comenzar rastre activo me lo marca y ahora qué tengo aquí la alarma alarma determinada ubicación moto y la próxima actualización es en cinco minutos funciona con lo cual si lo que quieres es un localizador gps para tener siempre controlada la moto pero sin necesidad de tener que instalar nada conectándola a la batería y que no te mande las notificaciones por por pop-up sino que te entre llamada de teléfono el monimoto es creo que el único que te puedo ofrecer esas características recordar que la posición de la moto se actualiza por defecto cada cinco minutos y eres tú a través de los ajustes que tendrás que cambiarlo a un minuto si lo que quieres es que cada minuto te mande una ubicación exacta de la moto os voy a dejar en la cajita de información el link a la página web de monimoto para que podáis ver las preguntas frecuentes los precios las características y todo lo que lo que ofrece monimoto espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido interesante que le deis al like que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo vamos a hacer una actualización del monimoto porque cuando he acabado de grabarlo todo lo he guardado entre chiquicientos millones de cosas en la mochila y me he marchado y ha detectado que se estaba moviendo la moto y me ha llamado dos veces hasta que me he parado la gasolinera porque tenía que poner gasolina el número de teléfono que os entra cuando se está llamando monimoto es un número de suite eso ya lo he dicho y he hecho la prueba de qué pasa si respondo la llamada la llamada no la puedes responder te cuelgan y luego he pensado qué pasa si llamo yo y cuando llamas tú pues te dice la señorita de tu compañía que tiene las llamadas restringidas es decir que en vez de entrarte un pop up lo que te entra es una llamada pero que la llamada es totalmente inútil no sirve para nada más que nada porque en vez de sonar un pipí pipí pues es un ring ring y me han llamado dos veces ha tardado un minuto escaso en llamarme la primera vez y luego al ratito me ha llamado otra vez a los minutos para que sepáis más o menos cómo funciona el dispositivo quería deciros otra cosa también es recomendable que la llave la llevéis encima pero no la llevéis con las llaves de la moto porque aunque el monimoto tiene en su app una opción de localizar la moto cuando te la han robado con las llaves porque la tendencia es a poner esto en el llavero de la moto si te roban la moto con las llaves de la moto que tiene la llave del monimoto pues sería como muy absurdo entonces tienes una opción de localización de la moto cuando te pase eso si esto en vez de llevarlo en las llaves de la moto lo llevas en las llaves de casa que esas siempre las vas a llevar tu encima no están en la moto si se llevan tu moto en marcha es decir con las llaves de la moto como el cachirulo lo tienes tú es más te entra la llamada automáticamente pues eso recomendación no poner esto junto con las llaves de la moto sino ponerlo o contigo o con la llave del parking o con las llaves de tu casa todo el día tú la miras fijamente y se activa espero que os haya parecido interesante el vídeo que os haya gustado que le deis al like os suscribáis me pongáis en los comentarios si tenéis algún dispositivo de localización GPS o vais a pelo y ya está nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!